Un cordial saludo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Todos sabemos que la sabiduría está repartida en el mundo. También todos sabemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros salir a buscarla. Por esta misma razón es que quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que sean parte de nuestro próximo seminario a celebrarse en la ciudad de Valencia, California, noviembre 11. Estaremos hablando de todo lo que es el espiritismo y los pasos más importantes que ustedes deben dar dentro de la hocha. En esta ocasión tendré como invitada especial a Mayra Balestena con más de 30 años de santo coronado. Así que ahora me despido sin antes decir que no hay religión mala sino malos religiosos y acuérdense que la sabiduría está repartida para todos de igual manera. Es cuestión de nosotros buscarla. Bendiciones y que los Lomare me los siga dando. Mucha salud a cada uno de ustedes.